Señor José Antonio Vera, buenas noches don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús. ¿Qué opina usted de las palabras de Aznar que ha lanzado directamente un torpedo monumental al señor Abascal y ha dicho que directamente están saboteando a Fijo? ¿Usted piensa que están saboteando a Fijo? Bueno, yo creo que cada uno va a lo suyo sin más. Lo que pasa es que esta circunstancia de que al final yo me genero mi chiringuito y en este chiringuito estoy muy bien porque tengo mis estructuras, yo soy presidente, yo soy secretario general, yo soy, digo, en todas las estructuras, las de voz y las del PP. Entonces hay una ausencia de falta de miras en un sitio y en otro. Esa es la realidad. Entonces, a la hora de la verdad, ¿qué pasa? Que por cada uno seguir mirándose a su ombligo y tratar de sacar reditos, los que sean pequeños o más grandes, al final lo que se perjudica es España. ¿Y por qué se perjudica España? Pues porque está muy claro. En las últimas elecciones generales no haber ido con esa separación que tenía, sobre todo en aquellos sitios en los que es absurdo que vayan separados. Toda esa acumulación de provincias pequeñas y medianas, que suman 30, si en esas provincias, no en Madrid, no en Barcelona, no en Valencia, en donde la ley dona y permite una proporcionalidad muy grande, y por tanto, al final, digamos que da igual que vayan separados el PP y Vox, porque esa proporcionalidad que se permite va a permitir también a su vez, y valga la redundancia, que exista una representación de escaños muy acorde con lo que se vota. En las provincias pequeñas y medianas, no. Ahí el voto es tirado a la basura. Te lavo a la basura porque si, por ejemplo, PP y Vox sumaran suficiente, no digo haciendo una alianza, que a lo mejor es imposible, pero a lo mejor metiéndose dentro de algún tipo de plataforma, como se hizo en Navarra, con Navarra suma, pues el resultado sería que esa plataforma, sumados los dos, y algunas fuerzas provinciales que pudiera haber, serían primeros. Y eso significa que, al ser primeros, le está sacando al PSOE siempre una ventaja muy importante, que es lo que te permite llegar a tener la mayoría absoluta. Con los resultados del 23 de julio, los votos que tuvieron el PP y Vox llegarían a sumar casi 190 escaños. Fíjese la diferencia. La diferencia es que el Partido Popular y Vox no llegaban a los 176. ¿Por qué? Pues porque son escaños que se pierden por todas partes. Son votos que se pierden, que se tiran directamente a la basura. O sea, la clave la tenemos, por ejemplo, en el Senado, en donde como se produjo un reagrupamiento del voto, porque la gente, como generalmente se sabe, yo conozco a muchos amigos y a gente de mi entorno y familia, que sabían que votar desgregadamente no iba a ningún sitio, y entonces concentras el voto, resultado mayoría absoluta del PP. Yo esto no quiero decir, es que a mí me va a dar igual, yo no habilito ni en Vox, ni en el PP, ni en ningún sitio, yo soy periodista. Entonces, a mí todo esto me da igual. Lo que no me da igual es que España pierda. ¿Por qué? Pues porque por esas rencillas particulares, estúpidas, ¿no?, de unos y con otros, al final quien gana es Sánchez y gana la izquierda. Y ya está. Y el que no quiera ver esto, pues que no lo vea. Pero se está engañando a sí mismo, tanto los de Vox como los del PP. Entonces, tendrían que hacer un esfuerzo importante. Por ejemplo, en Cataluña. Ahí tiene usted el caso de Cataluña. Es clarísimo. Ahora mismo, sumados los votos del PP y de Vox en Cataluña, se llega a una cifra que es 26 escaños, que es algo nunca visto en un sitio como Cataluña. Dice, ¿eso qué quiere decir? Que tenga que integrarse Vox en el PP. No, yo no estoy diciendo eso. Y creo que eso, y si lo dice Andar, pues se equivoca, porque tampoco ese es el plan, ¿no? Se trata de eso. Vamos a hacer una cosa, pues se me ocurre, ¿no? Porque eso ya funciona en Navarra y funcionó bien, que se llama Cataluña Suma, en donde con otras plataformas, que se pueden llamar Conveniencia Cívica Catalana, no sé cuántos, hay muchas, ¿no? Los de la lengua, los otros, hay muchas. Hacen una agrupación, no se disuelve Vox, no se disuelve en PP, pero no tiramos votos a la basura. Porque lo que se está haciendo es tirar votos a la basura. Y entonces, esos 26 escaños, ahora no serían 26, serían probablemente 30 y pico. Estarías prácticamente, estarías por encima de Esquerra Republicana y cerca de Puigdemont. Entonces, como aquí cada uno está fijándose en su pequeño chiringuito que has montado, ¿no? Abascal, pues yo tengo aquí mi estructura, tengo mi secretaria, mi no sé cuántos, yo no quiero perder el chiringuito y Andar lo mismo y Feijón lo mismo y ellos no quieren perder sus chiringuitos, sus estructuras, que son las que le dan vida al fin y al cabo, coche oficial, que es para aquí, para acá, en fin. Entonces, esa escasez de miras es la que hace que el resultado sea tremendamente negativo para el país, por un lado y por otro. Y en el caso de Vox, pues evidentemente, porque, hombre, tú tendrías que ver que en algunos sitios, yo no digo, efectivamente, no digo que se integra en el PP, porque además Vox tiene un voto que no era voto PP, tiene un voto que nunca había votado al PP y es evidente que ese voto también es bueno a aprovecharlo. Pero sí puedes plantear iniciativas para que en determinados sitios no se pierdan los votos que se están perdiendo, porque al fin y al cabo, entre los votantes del PP y los votantes de Vox no hay tanta diferencia. Y si los de Vox se empeña, si Abascal se empeña en la mayor parte de sus discursos en ir contra Feijóo y Feijóo contra Abascal, pues estamos perdidos. Aquí lo que vamos a conseguir es que esté durante muchísimo tiempo más del que ya ha estado, gobernando el señor Sánchez con todos sus palmeros y todos sus aplaudidores y con todas sus alianzas periféricas y estatales. Pues señor Vera, como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Abrazo. Buenas noches. Buenas noches.